Este fin de semana la diócesis de Barranca Bermeja dio a conocer los cambios de los cargos eclesiásticos que se harán en las diferentes iglesias que pertenecen a la curia episcopal de la ciudad. Entre ellas se conoció el nombramiento del presbítero Jair Montagut, quien dejará la parroquia Señor de los Milagros para pertenecer como vicario de la Catedral Inmaculada Concepción. El equipo de Enlace Noticias también conoció que entre los cambios está el traslado del padre Efraín Vega Gaona, quien perteneció a la parroquia Divino Niño Jesús del barrio Los Vinos y quien fue nombrado como nuevo párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen del municipio de Sabana de Torres. Por otra parte, en el municipio de San Vicente de Chucurit, el padre Jairo Medina deja su feligresía para llegar a la parroquia Señor de los Milagros de Barranca Bermeja y administrar el seminario San Pedro Claver, uno de los colegios que pertenece a la diócesis de Barranca Bermeja. En cambio, el padre Augusto Martínez llegará a la parroquia San Vicente Ferrer como nuevo presbítero de esa municipalidad. Se espera que en los próximos días Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez dé a conocer nuevos nombramientos de la curia episcopal de manera oficial.